Particularmente en este sexenio es cuando se empieza a dar un enfoque más desde una visión de derechos humanos. En la relación de pareja, en la dinámica de la relación de pareja, hay un término que se maneja como el terrorismo íntimo que se da y que tiene que ver con vigilar, con controlar, con someter, donde hay daños muy fuertes a nivel físico, donde las mujeres tienen que llegar a los hospitales, van a las agencias ministeriales y llegan a los refugios. Pero estas mujeres, además de estas formas de violencia, sufren una nueva modalidad. Esto es acecho, esto es terrorismo, pero es de manera digital. Esto es a través de los teléfonos inteligentes, a través de las computadoras, de las redes sociales. Y recientemente hicimos un estudio, el CRIM, la UNAM, y que se trabajó aquí en México con varios refugios del país y que es lo que nos dice que las mujeres, 9 de cada 10, sufren este tipo de violencia. Y que es tan grave las manifestaciones, que varias de ellas, 4, un 40%, ha pensado o pensó en quitarse la vida consecuencia de esta forma de violencia digital.